Avery construyó este lugar hace como siete años. Ese sujeto ha vagado por estas aguas desde que todos recordamos. ¿Estás seguro de que aquí es donde Alec Holland hizo su investigación? Sí, señor. Le entregué algo de equipo hace unos meses, cuando recién se estaba instalando. Bueno, tal vez también debiste dejar un guardia con él. Parece que algo desagradable entró por la escotilla. Destrozó este lugar. Debe haber sido grande. ¿A qué les das vueltas, Doc? Posiblemente no he estado pensando en grande. ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Seguro que fui yo? Tal vez fue el lugar el que te llamó. ¿Quién eres? Solo un extraño pasajero. Tal vez solo un fantasma de un sueño. Tratando de ayudarte a entender las cosas que ya sabes. Algunos de estos viejos cipreses pueden vivir hasta cinco mil años. ¿Te imaginas las cosas que han visto en ese tiempo? También has visto algunas cosas aquí, ¿verdad? He visto fantasmas. Es una manera de pensarlo. Tal vez haya otra forma. Recuerdos conservados por los árboles. Y el verde los conecta a todos. ¿El verde? Lo que estás viendo son recuerdos de eventos que han presenciado a lo largo de siglos. Si escuchas de cerca, te contarán historias que ni siquiera creerías. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de mostrarme toda esta muerte? Están advirtiendo a ti. Hay peligro aquí. Para alguien que conoces. Peligro del pasado. Que regresa. Peligro del pasado. 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 Gracias por ver el video.